Sí, yo con buenas noticias, sí, mucha gente ya lo sabe, alquilamos la casa acá al lado del centro de jubilados, es una casita que teníamos vista desde hacía mucho tiempo y bueno, logramos alquilarla. Y sí, realmente estamos felices, estamos más cómodos, tenemos más posibilidades de trabajar, tenemos ganas de incorporar otros talleres, que también esa es la idea, está hermosa. Y bueno, para festejar todo esto y para estar juntos y disfrutar una noche, decidimos hacer una cena que va a ser ahora el viernes 31 en nuestro Zoom, tenemos todas las comodidades para hacerlo, por si alguno no nos escuchó, ahora tenemos ya los tablones, los manteles, las sillas, todo, así que estamos felices, hasta un proyector nuevo, si alguien todavía no lo disfrutó, donde vamos a pasar algunas cositas lindas, el viernes a las 21, el precio de la tarjeta son 220 pesos, es un precio muy, muy económico, que consta de salamines, asado de cerdo, asado de vacuno, ensaladas y postre, lo único que tienen que traerse es la bebida, el tema de la bebida, porque nosotros no vamos a vender, que la gente se traiga lo que consume, así no tenemos ningún problema. Y el plato, ¿no es cierto?, los cubiertos. Va a ser una noche muy linda, ya hay más de 60 tarjetas vendidas, así que estamos muy felices. El cupo son 100 personas, más que eso no, porque ya si no se nos hace muy difícil. Así que los esperamos a todos, hay gente que espera último momento, bueno, hasta el jueves los vamos a esperar, el servicio va a ser del popular chavito, así que estamos tranquilos también con ese tema. Y sí, muy contentos, a nosotros nos venía muy bien esta ampliación, y la casita quedó preciosa, tenemos un patio muy lindo que vamos a disfrutar en verano. Así que bueno, los esperamos a todos el viernes. Qué bueno que se puedan expandir, que puedan brindar más comodidad para el concurrente y para los profes que estén a cargo de esos talleres. Claro, esa también es muy importante. Yo creo que lo conversábamos recién fuera de cámara, teníamos que andar turnándonos, ¿no es cierto?, para hacer alguna reunión, o para que, o los talleres, o hacer silencio cuando la chica de masaje viene a hacer masaje, que también necesitan sus tiempos, y todo eso, bueno, lo logramos con alquilar la casa de al lado. La verdad que es un gasto, es un costo económico que nos está costando sacrificio, porque es lógico, esta es una institución que todo depende del ingreso de la gente y de los socios que agradecemos constantemente. Y bueno, nosotros seguimos trabajando para eso, para que tengan más comodidades y que disfruten todo esto y que se acerquen al centro, que eso es lo que también queremos.